Pero miren nada más a quien tenemos por aquí. ¿Qué pasa, tontito? Oye, nerd, mírame cuando te hablo. ¿Cuántas veces te tengo que recordar quién manda aquí? Jajaja, eso es. Así me gusta. Cada que me dirijo a ti, tienes que voltear inmediatamente y verme a los ojos. Por cierto, debo de felicitarte. Porque la última tarea que entregué gracias a ti estuvo muy bien. El profesor dijo que no había visto una tarea tan espléndida en mucho tiempo. Jajaja, y qué casualidad que es la mía. Obviamente, debo de agradecerte. Sí, supongo que esta vez hiciste algo bien al fin. Sí, tienes que obedecerme. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Te noto un poco raro, quizá un poco preocupado. ¿Acaso? Tu cara no es la misma de siempre. Más bien me refiero a tu expresión. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Que el profesor de esta clase no tarda? ¿Qué pasa? ¿Temes que nos descubra? ¿Que note que yo te estoy fastidiando? Por favor, a lo largo de todos estos años nadie se ha dado cuenta. Ellos creen que incluso somos buenos amigos, lo cual me parece algo tan desagradable, pero a la vez algo bastante beneficioso para mí. Sí, aunque es bastante horrible que los profesores piensen que tú y yo tenemos una cierta relación amistosa. Ay, lo cual me provoca algo de escalofríos ahora que lo pienso detenidamente. Ay. Pero bueno, no entremos en más detalles. Quiero que sigas con la siguiente tarea para mañana. ¿Entiendes? Quiero que me pongan otro 10. Ya sabes, a mí me encanta que todas mis calificaciones estén perfectas. Es algo maravilloso. Sí, obviamente va conmigo. ¿Qué? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué se sientan? El profesor va a tardar. Oh, profesor. Ah, hola. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Fuera de mi asiento? ¿Cómo? ¿Platicando con mi amigo? Sí, claro, con mi buen amigo. Sí, 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 entiendo. De inmediato iré a mi pupitre. Oye, nerd. Voltea. Me encanta lanzarte bolitas de papel. ¿Cómo, profesor? Ah, sí, claro, estoy poniendo atención a lo que usted dice. Sí, está hablando de un proyecto final, ¿no es así? ¿Un tipo de ensayo? ¿En parejas? ¿Qué ha dicho? ¿Yo con él? ¿Buenos amigos? Bueno, no es que seamos tan cercanos, ¿verdad? No malinterprete, pero... Ah, de acuerdo, está bien. Supongo que no será tan malo. Espera un momento. Antes de que te vayas, nerd, hay que hablar. Sí. Ya te dije que me hagas caso. Ven acá. Mira, el profesor nos acaba de asignar un proyecto final juntos. Así que tenemos que organizarnos de cierta manera, ¿no es así? Mira, estoy tratando de ser amistosa contigo. Porque, ah, muy bien, podría yo dejarte todo a ti. Sí, sí, y que lo entregues. Obviamente que tú pongas mi nombre y le digas al profesor que yo ayudé con ciertas cosas. No sé cuáles, ahí tú inventas lo que quieras. Pero, ah, en esta ocasión quisiera ayudarte. Sí. Verás, tengo algo de tiempo libre y no quiero estar mucho en casa. Así que, ¿qué te parece si tú me invitas? Sí, a hacer el proyecto contigo en tu sala. ¿Por qué no? Sí, puedo ir. Ok, ok, tú dímelo ahora. Ah, no es necesario, sé dónde vives. Solamente dime a qué hora tengo que llegar exactamente. Ok, bien, ahí estaré. Ah, y algo más. No te creas eso que dijo el profesor, ¿eh? Eso de que tú y yo, ah, somos muy amiguitos, y que tenemos química, y no sé qué. Eso no es cierto. Tú no me agradas, ¿entiendes? Te detesto. Pero, de algún modo me sirves. Ahí estaré, nerd. Vaya, qué humillante. El profe cree que somos muy amiguitos del alma, cuando en realidad no lo soporto. Aunque me ha sido muy útil en este tiempo. Gracias a él he tenido tan buenas calificaciones. Bueno, esta no será la excepción. Ay, justamente empezó a llover. Qué fastidio. Ah, sí, sí, déjame pasar. ¿Qué no ves que estoy mojada? Y hace mucho frío allá afuera. Ay, qué incómodo. ¿Oh? ¿Qué creíste que no vendría? Ay, para mi desgracia empezó a llover justo cuando venía a mitad de camino. Ya no podía regresar aunque quisiera. ¿No? Sí, apenas te estás dando cuenta. Estoy empapada. ¿Eh? ¿Quieres prestarme algo de ropa? No me digas que tienes ropa de chica. ¿Eh? ¿No? ¿Entonces? Ah, ya veo. Sí. ¿Algo que tú no ocupes? De acuerdo. Lo acepto. Solamente porque me mojé demasiado. Y en realidad tengo mucho frío. Tengo que secarme primero. ¿Ah? ¿En dónde? ¿En tu habitación? Ay, esto es increíble. Tengo que ir a tu habitación a cambiarme. ¿Quién lo diría? Yo con este nerd. Bueno. Está bien, te tomaré la palabra. ¿Dónde es? Ok. Al fondo. Ah, pero no creas que no te estaré vigilando, ¿eh? No intentes nada raro. Tonto. Espérame aquí. Listo. Hice lo que me pediste. Tomé la ropa que estaba ahí. Sí, encima de la cama. Bueno. Ya. Estoy lista. Así que... ¿Cómo? Sí, estuvo horrible. Empezó una tormenta de la nada. Ni siquiera se veían nubes negras. Ay, no. Fue algo espeluznante. Pero, en fin. Ya estoy aquí. Ah, ¿dónde puedo dejar mi ropa húmeda? Es que necesito que se seque para cuando tenga que irme. Ah, ¿en el cuarto de lavado? Bien, de acuerdo. ¿Tú la vas a poner? ¿Tú la vas a poner? Bien. Paciencia. Aunque yo no tenga tanta. Y menos con él. ¿Eh? Ah, veo que ya regresaste. Bien. ¿Cómo? ¿Que quieres hacerme una pregunta? Ay, adelante, dime. ¿Que por qué quise venir aquí? Ya te dije. No quería estar en casa. No. Es que... Verás. Mmm. Tú tienes una laptop, ¿no es así? Para hacer el proyecto. Yo... Ah... Bueno. Sucedió algo bastante... Inoportuno con mi laptop. Ah, verás. Era... Mmm... Una noche de sábado. Y yo estaba relajándome. Sí. Así es, en mi habitación. Ah... Como estaba tan emocionada porque ya iba a ver un nuevo capítulo de mi serie favorita. Resulta que me emocioné tanto que traía una soda en las manos. Y... Ah... Se acabó cayendo encima de... El teclado. Lo cual fue algo muy... Horrible para mí. Porque... No vi ese nuevo capítulo. Y tuve que ir a la mañana siguiente a primera hora. A llevar mi laptop con el técnico. Para que la reparara. Sí. Cuanto antes mejor. Y bueno. Me quedé sin cómo poder trabajar en ese proyecto. Además de que mis padres... Bueno. No están en la ciudad. No quería estar sola hoy. Así que decidí venir aquí contigo. A estas alturas pienso que es mejor estar con un nerd que estar sola. Ay. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? A ver, espera un momento. ¿A qué viene esa pregunta tan estúpida? ¿Qué sí estoy bien? Claro que estoy bien. Yo siempre estoy bien. ¿Oh? ¿Qué me notas algo triste? ¿Qué me notas algo triste? Ah. Ay. Eres un torpe. Claro que no. Yo nunca estoy triste. Mejor dime. ¿Qué clase de tipografía utilizarás en la portada? Sí. Lo del proyecto. Porque yo quiero elegir eso. Mi nombre siempre debe de resaltar. Siempre. ¿Ah? ¿Otra vez? ¿Cómo? Ay. Está bien. Está bien. Te lo diré. Pero. Es algo vergonzoso. Yo. La verdad es que no he tenido muy buenos días. De hecho. No he tenido buenas semanas. Han sido bastante complicadas en casa. Desde que mis padres no están. Eh. No prestan mucha atención a lo que hago. Desde siempre. Claro. Está. Pero. En esta ocasión. Lo siento aún más ausentes que antes. Y. No he dormido ni comido bien de ello. ¿Cómo? ¿Tú? No me digas que sabes cocinar, nerd. ¿Me vas a hacer algo de cenar a mí? Ay. No. De verdad contigo. Eres demasiado absurdo. Aunque. Ay. No me caería nada mal incluso lo que tú prepares. Está bien. Pienso que es buena idea que cenemos algo antes de empezar lo del proyecto. Sí. Tienes razón. Vamos entonces a la cocina. Ay. Vaya. Quedé satisfecha. Estuvo delicioso. No creí que tú tuvieras tan buena mano en la cocina. Eso para mí es un nuevo descubrimiento. Eres de los nerds que les encantan este tipo de cosas. Entonces. Qué guardadito te lo tenías. Pero aún así sigo pensando que eres un torpe. Me encanta fastidiarte. ¿Qué? ¿Te atreves a preguntarme eso? ¿Qué por qué? ¿Cuál es la razón? Am si te dijera que no hay ninguna. En especial. Curioso, ¿ah? Bueno. Supongo que es parte de ser un nerd. Querer investigar y saber muchos detalles acerca de distintas situaciones. Ok. Ok. Te lo diré. Porque veo que... Ni en cuenta. ¿Cierto? No tienes ni la más remota idea. Ok. Nosotros que somos bullies. Elegimos una presa. A veces al azar simplemente. ¿La vemos ahí? Y bueno. Yo te elegí a ti. Claro. Desde que vi tu cara. De inmediato pensé. Este nerd me puede servir para muchas cosas. Y creo que sí. A la fecha. Ha sido bastante eficiente. Y eso me gusta. Sí, estoy bostezando. ¿Hay algún problema con eso? Yo no veo que sea un inconveniente para empezar lo del proyecto. Aunque ya te dije que no he dormido nada bien. Sí. Ya sabes, preocupaciones. Sobre todo con mis padres. ¿Qué? ¿Quieres que vayamos a tu habitación? Bueno. Supongo que es más cómodo que aquí. Sin ofender. Pero este sofá es bastante... Incómodo. Muy duro. Y no me está gustando. Porque siento que... Me empieza a doler la espalda. Ok. Bueno. Vamos para allá entonces. Sí, y me pondré muy cómoda. Oh, vaya. Sí, ya había entrado aquí. Me sorprende que tengas esta ventana. Se ve tan clara la luna desde aquí. Tienes una vista muy hermosa. Las estrellas se ven también muy brillantes. Ah, sí, claro. La verdad es que... Este lugar es bastante acogedor. Es reconfortante estar en este lugar. Y mira que no tienes nada de ruido. Ay, no. Si tú estuvieras en mi habitación, escucharías el ruido de toda la calle. Sí. Mi ventana da hacia la avenida. Y es cuando pasan todo tipo de ruidos. En cambio en este lugar, wow, parece que no hay nadie. ¿Qué dices? Ah, sí, sí. Sigue hablando de lo del proyecto. De todos modos no entiendo nada de lo que dices. Está bastante cómodo aquí. Oye, y si tomo una ligera siesta, ¿me lo permitirías? ¿Sí? Sí, sí. Te prometo que después empezamos con lo del proyecto y tú me dices todo lo que tengo que hacer y los temas y todo eso. Claro. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ay, con el nerd, sí es cierto. Me quedé dormida. ¿Dónde está ese nerd? Ah, aquí estás. ¿Qué pasó? Ah, sí, me quedé dormida un rato. ¿Qué? ¿Que preparaste un postre mientras yo dormía? ¿Cómo? ¿En serio preparaste pastel de fresa? ¡Guau! Eres toda una cajita de sorpresas, ¿eh? Ah, me trajiste una rebanada. ¡Qué delicia! ¿Eh? ¿Que no soy tan mala como me veo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tonto! Mira. Sí, nos hemos acercado un poco más. Tal vez yo te conozco a ti, eh, un poco más a fondo, claro, y tú a mí. Y no eres nada de lo que yo creía. Pensé que solamente eras un ratoncito de biblioteca que no despegaba la nariz de los libros. Pero no, tienes muchas más cualidades interesantes. Además, tienes bonita sonrisa. Deberías de hacerlo más seguido, ¿eh? Vamos. En la universidad siempre estás todo serio. Parece que siempre estás asustado. Pero no. Solamente eres algo callado, tímido, pero no quiere decir que seas alguien aburrido. Ay, torpe. No vuelvas a decir eso. Mira, acércate un poco, ¿sí? No quiere decir que esto cambie algo, ¿ah? En la escuela seguirás siendo el nerd y yo seguiré siendo tu bully. Y te voy a molestar de aquí hasta que terminemos. ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Que yo soy alguien muy amable y dulce? Ay, por favor. Creo que ese tipo de adulaciones no van conmigo. Así que guárdatelas para alguien más. No seas absurdo. Yo no soy así. Yo soy mala. A mí me importa poco lo que tú pienses. Ay, torpe. Esto no cambia nada. Así que no andes de hablador en la universidad. No quiero que le digas a nadie sobre esto. Sobre que fui un poco sensible contigo. ¿Entiendes eso? ¿Por qué si no? Si me entero que tú estás de chismoso con todo el mundo diciendo este tipo de cosas. Te haré la vida totalmente miserable. ¿Entiendes? Aún más de lo que ya la hago. Gracias por el pastel. Ven. Te daré un premio yo. Sí, tú eres muy hospitalario. Me has invitado a comer. Me dejaste usar esta ropa. Incluso me dejaste dormir una siesta y me preparaste un postre. Lo mínimo que puedo hacer es esto. Ven, acércate antes de que me arrepienta. Qué dulce eres, nerd. Te acabas de sonrojar. No te lo esperabas, ¿verdad? Claro. Pienso que es hora de que te acostumbres a este tipo de obsequios de mi parte. Vamos. Creo que lo amerita. Ah, pero guarda el secreto. No quiero que andes de hablador. ¿Entiendes lo que te digo? Es una advertencia. No quiero oír nada de chismes acerca de que yo soy dulce. Y tonterías de ese tipo. Porque en serio. Sí. Siempre te voy a encerrar en los baños entonces. Y te haré la vida aún peor. Sí, sí. Empecemos con lo del proyecto. Que ya estoy cansada de siempre lo mismo. Hemos pasado ya muchas cosas. Y creo que va siendo hora de poner atención a eso. Que es precisamente a lo que vine. Sí, sí. Adelante. Te voy a escuchar todo lo que digas. Mi querido nerd. Muchas gracias por ver este video. A-S-M-E-R Aquí en su canal. The Dub Whispers. Mando saludos a... Cristofe Ruiz. Ugly Piero. Mr. White. Ángel Cristóbal. Ben Ranger. Francisco. Jorge Reyes. Damián Natera. Mandalorian Z. Eduardo Martínez. Brandon Herrera. Elvis Tech. Jesús Contreras. Jerobine Maya. Atal Yuto. Master LOL. XD13. Christian C. Montoya. Naú Gallegos. Rodrigo Morales. Y a todos los demás miembros del canal. Que descansen muy bien. Y que pasen una excelente y linda noche.